El avance es bueno, tendríamos que ser más amplio que el jugador Porto en el marcado. Hablábamos, habíamos hablado de que podíamos haber hecho más cantidad de goles y es bueno terminar la serie. Pero el que se esté llegando, el que se esté aceptando, tiene las posibilidades. Eso es bueno en un partido raro porque tenemos una llegada por un segundo y hay que sacar la estanca de todo eso. ¿Se está tranquilo con el rendimiento de Jair Palacios, de Salazar? Sí, cuando tiene la oportunidad de jugar tiene que rendir, esa es la obligación. Es lo que estamos buscando y lo que ellos necesitan. ¿No me he pensado hoy golear? ¿Has pensado hoy golear o hacer muchos goles para poder ir tranquilo la trema? No, eso, a ver, las cosas no se pueden predecir. Sí, el desarrollo del juego fue favorable, porque lo provocamos, pero agarramos mucho también. Eso es lo que, es la perlita negra que te cuesta, ¿no? ¿Cómo trabajar en las imprecisiones? ¿Cómo trabajar en las imprecisiones? Porque al equipo le ha costado mucho la definición. Es muy difícil, eso es algo que viene, yo digo que eso, hay días que hacen tres goles y otros días que hacen cinco goleadores y son así. ¿A usted le interesa mucho el funcionamiento? Sí. ¿Por el momento lo dejó? Por el momento sí, por el momento no, pero bueno, todo lo que tenemos jugamos para ganar, eso es lo bueno y con actitud y buscando el algo rival, no, pero tenemos, tenemos ok y creo que podemos más todavía. ¿Un concepto de la América, el próximo rival de la sesión? Duro, un momento difícil. Dale gracias a Dios por el triunfo y por ese lindo gole. ¿Se perdonó mucho con Camilo? Sí, creo que tuvimos opciones, no las completamos, pero bueno, ya pensaré lo que viene. ¿Llena de confianza en el gol hoy? Sí, claro, creo que los goles llenan muchas de confianza y ya como lo acabé de decir, esperarse lo que viene. Hablamos un poquito de su gol, de la forma como usted dio, se acaba de marcar el primer y después llegan sus... Sí, creo que la orden del profe me voy a atacar, presionarlo de arriba y gracias a Dios, nos lo voy a hacer muy rápido. ¿Hay una orden especial para el trabajo que están haciendo ustedes, Auche y Juan Carlos Alcázar en el frente de ataque? Porque hay veces trabajamos por derecha y los dos por izquierda también. Sí, claro, el profe nos pone a entrar muy bien en la semana, mandó cuando el equipo, así, ahí vamos adaptando la mente. Sí, claro, 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 claro. No creo que esperar, esperar hasta el momento que nos da el profe y salir con toda el próximo, no. ¿Hacía rato que no marcamos? Sí, sí, desde el pasado contra el partido. ¿Es un buen buenazo, 25 metros? Sí, creo que es una de mis virtudes también. ¿Sintió que hoy fue uno de sus mejores partidos con millonarios? Pues creo que cuando uno hace gol uno cree que siempre le da bien y todo, pero creo que han tenido muy buenos partidos como los de hoy. Gracias a Gonzalo. Bueno, es bastante complicado, a pesar de que no se le ha podido dar los resultados. Sabemos que América es un rival difícil. Por ahí nosotros vimos que complicó a Nacional en una segunda parte. Y nosotros, bueno, obviamente tenemos que estar precavidos porque sabemos de la calidad de jugadores que tiene. ¿Cómo se le gana a un América de Cali que está ungido, que tiene problemas de técnico, que no viene caminando bien en el campeonato y millonarios también a la necesidad de sumar las conclusiones? Bueno, obviamente nosotros seguir con el orden táctico que hemos tenido. Y por las opciones de goles que tengamos tenemos que ser eficaces. Nosotros podemos perdonar la que tengamos que meter. El domingo esperemos a ver. ¿Perdonaron a Chico? Sí, pudo ser uno o dos goles más. Pero bueno, sí se pudo. Ahora toca ir a Tunja y pasar esta fase. ¿Qué le dijo al profe? Bueno, siguieron el domingo contra Cali lo intentamos, pero el último cuarto por ahí no tenemos la igualdad. Entonces hay que preparar el partido contra América bien porque quizá de pronto pueda suceder lo mismo. Tengamos las opciones o lleguemos al último cuarto y no seamos eficaces. Pero bueno, yo sé que el sábado bien mediante las cosas sí se van a dar. Cada vez mejor. Creo que el juego que ha venido mostrando Millonario ha sido muy bueno. Y como te dije, falta por ahí en el último cuarto de pronto ser un poco más eficaces. Pero yo creo que nos estamos preparando bien. El equipo viene haciendo las cosas de la mejor manera y estamos tranquilos. ¿Quedan tranquilos porque se creen las opciones? Sí, obviamente. Quedamos tranquilos por esa parte, pero ya llegarán los goles. Yo sé, sabemos el potencial que tienen nuestros delanteros. Son muy buenos y nosotros confiamos claramente en ellos. Hoy son todos los partidos que todo el mundo queda feliz, ¿no? La hinchada, jugadores. Sí, la hinchada y nosotros también. Y nos da obviamente tranquilidad y confianza para ir el sábado a Cali a hacer las cosas bien. Gracias, Chucho. Me parece que pudimos haber convertido uno o dos goles más. Sobre todo en el segundo tiempo. Pero el equipo siempre buscó el alco rival. La verdad que en ese aspecto es un triunfo que no define nada, pero que nos hace estar contentos y sabiendo que era un partido que había que sacarlo adelante. ¿Fue corto el marcador? Me parece que tuvimos dos o tres opciones como para poder ampliarlo. No se dio, pero bueno, quedarán. Ojalá Dios quiera para el sábado. La suya era penal, el falón cuando le gana defensa en el pique. No, la verdad no sentí, siento el contacto con el defensa, pero venía Macalister de frente y me parece que entre tirarme y que la termine él, prefería por ahí que la pueda terminar él. Dario, nos hemos enviado para Win Noticias. Bueno, hasta lo intentó de tijera, ¿no? Sí, sí, por eso. Intentamos todos los delanteros, por todos los medios, intentar convertir y eso es lo importante. Tuvimos situaciones y, te digo, de haber estado un poquito más fino, hubiésemos concretado uno o dos goles más. ¿Qué mano tiene el América? Escuchemos el regal de días ahora. Un regal muy importante, que por ahí no se le vienen dando los resultados, pero juega muy bien, ya lo hemos visto. Y obviamente que van a querer levantar de local con su gente, pero bueno, nosotros necesitamos ganar también. Estamos haciendo muy bien las cosas en los partidos y nos estamos llevando por momentos pocos, así que como pasó el otro día con Cario. Ojalá el sábado podamos obtener los tres puntos y va a ser un putapié para nosotros muy importante. ¿No son niños socios, están tranquilos? Me refiero con esas ganas que se les dio a un familiar y a usted por tratar de meter también sus goles. Sí, obviamente no. Es colaborar. Si las tenemos, intentamos definirlas, pero hay solidaridad, hay compañerismo. Y después, tranquilidad a la hora de saber que las situaciones las tenemos. Hasta luego. Lo intentó hasta el final, pero no se pudo marcar hoy. Sí. Creo que el arquero estuvo muy bien hoy, hizo su trabajo. Pero bueno, en líneas generales creo que bien. Un partido, comenzamos muy bien y después ellos fueron acomodándose también. Y bueno, lo importante era ganar. ¿Cuál fue la que más me dolió? ¿De tres? ¿Qué creo que le alcanzaría a contar? Creo que la última. La última es que Bertel me da abajo de pecho y bueno, el arquero me saca con el pie. ¿Por qué le costó eso? ¿Por qué la intención de tranquilidad? Porque desde que estén ustedes ahí, llegando y teniendo las opciones de tabaco, ¿esa parte de tranquilidad no? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Que a pesar de que ustedes no las están concretas, porque se tienen muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, ustedes están ahí, creando las opciones y ganas y teniendo la posibilidad de ganar. Sí, el partido de hoy tuvimos varias posibilidades. En mis pies tuve tres claras y no he podido concretar. Pero esto es así. A veces tienes una oportunidad y haces un gol y ganas el partido. Hoy tuvimos cinco o seis posibilidades de poder marcar. No hemos podido concretar. Pero bueno, ya está. El partido este ya terminó. Lo importante es que hemos creado las posibilidades. Y bueno, esperemos que en el próximo partido podamos seguir mejorando. Bueno, viene la América ahora, ¿no, Roberto? ¿Qué tipo de rival creen que se encuentran? No, América es un equipo grande. Tenemos que tener todas las precauciones necesarias para ese partido. Y me imagino que en estos días vamos a estar analizando al rival. Y de acuerdo a eso el profe va a parar el equipo grande. Muchas gracias. Bueno, ya hay felicitaciones. Con gol esta victoria, ¿qué significa para usted ganar? Y bueno, pensamos ya un poco en América de Cali. Tienes totalmente toda la razón. Ya pensar en lo que se viene en cara con América, un clásico. Darle la honra y la gloria a Dios por este triunfo que ya con Chico teníamos esa espinita. Un equipo complicado, el cual no nos dejaba ganar, no nos dejaba jugar. Y pues la llave está abierta, ¿no? 2-0 no significa nada como nos lo hace saber el profe. Hay que irlo a rematar allá en tumba. Sí, puede ser el resultado más mentiroso en el fútbol, ¿no? Total. Prefiero quedar uno cero a quedar grosero. Entonces eso nos inculca al profe. No relajarnos, no confiarnos. Para que se saque que por ahí Chico es un equipo que ha practicado a grandes. La semana pasada le gano por ahí en liga a Junior, a un grande. Y pues no confiarnos ahorita que vayamos acá a todo lado. Hablemos un poco del gol ya, hijo. No, no, nada. Se lo pedí mucho al Espíritu Santo, me lo regaló y la honra y la gloria es para Cristo Jesús. ¿Qué hacen muy bien viñorales por estos días en el juego? Pues que estamos volviendo a lo de nosotros, ¿no? Lo que nos identificó cuando quedamos campeones, que era jugar por las bandas. Nos volvimos a asociar. Por ahí, juego de memoria con Henry Rojas, me asocié bien con él. Con Camilo que ya veníamos platicando mucho esa jugada, que cuando él pasara por fuera, yo pasaba por dentro. Y se dio, se dio como en el entrenamiento. Y como te digo, darle la honra y la gloria a Cristo Jesús. ¿Hacía cuánto que no marcaba a Jair? Sí, hace cinco años más o menos, seis años cuando jugaba en Fortaleza. ¿Tuvo alguna sensación especial este juego? Sí, que se lo pegué mucho a Cristo y me lo dio. ¿Sí? Bueno, estaba un poquito también ansioso por volver a estar usted ahí en la competición. Claro, a ese cinco partidos no jugaba ya. Yo después me tenía por ahí borrado. Hacía un mes no jugaba y también pues, cuesta un poquito el volver. Pero pues, se volvió bien y me dio la gracia. ¿Pero es una forma de decirle que estaba otra vez en condiciones de volver a tomar la competición? No, pues yo no sé nada. Va a cenarme bien y a esperar a que después tome la decisión. ¿A qué se deben esas imprecisiones en todo el momento de definir? No sé.